Ahora, que Él te está abrazando esta mañana, aquí te va a pasar un hisopo, dice el Señor. Bendito tu nombre. Te va a botar toda aquella basura de tu corazón, todo aquello que pensaste, dice el Señor. Todo aquello que pensaste hacer, todo aquello que te estaba robando la paz, dice el Señor, que se queda en estas aguas esta mañana. Hoy lo limpio, dice el Señor. Bendito Dios. Hoy lo purifico, hoy lo lleno, dice el Señor. Bendito tu nombre, Padre. Hoy está mamayazo, oh, mamá, mamayazo. Bendito Dios. Santo Dios, aleluya. Dios todopoderoso, Señor, Jesús. Y te pone una cobertura más, dice el Señor. Bendita Dios. Estás bajo mi cobertura, dice el Señor. Qué bueno, Padre. Qué bueno, Señor. Oh, Dios todopoderoso. Dice el Señor, lo purificamos en Dios, oh Dios todo poderoso en Dios, gracias, Dios. Con la esencia, guarda, y toda trampa alegría, guarda su juventud, en el año de adulto. Oh Dios todo poderoso en Dios, gracias, Dios. Señor, lo purificamos, oh Dios todo poderoso en Dios, gracias, Dios. ¡Aleluya!